Amanece en la playa Sol y calma Amenaza el capital Con color a la pólvora Pazotes al cielo Sangre negra Ya no queda manglar Para explotar Navegando todo es azul Y todo está bien Ignorante la vida perece Bajo tus pies Arrefices de todo color Ya no los ves Un desierto sin casa ni vida Y no te lo crees Música Música Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Bajo del... Atardaxe en la costa tropical Bombas y nitrolicerina en el mar Duermen los pedacitos rotos de coral Lava y la sal no los van a curar Buceadores con rango militar Han declarado la guerra al litoral Liñón de sangre las aguas de cristal Han perdido su alma animal Han perdido su alma animal Si gobiernos no suturan esta herida Que perdura Y empujan a la cultura Para los colarinos destruir Y a recoger las lágrimas Del espíritu marino U-u-u-uh U-u-uh 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 ¡Gracias!